Oriéntese.co Elecciones 2023 Elecciones Oriente 2023 Edgar Augusto Villegas, candidato a la Alcaldía de Marinilla Bienvenido a Oriéntese.co Un abrazo hermano, gracias por tu apoyo y por siempre tener los lentes de este importante medio para nosotros Bueno, ¿Cómo va esta campaña? Estamos a dos meses ya de elecciones Hombre, no, creciendo, sintiendo por supuesto la energía positiva de la gente nuestra intención hoy es de nuevo buscar un segundo momento en el cual podamos continuar con todo ese ejercicio social y político que adelantamos en el año 2016, 2019 Un programa de gobierno que le entregue usted a todos los marinillos ¿Qué podemos destacar de él? Hombre, el ser humano, el medio ambiente, la seguridad la posibilidad de proteger nuestras instituciones y en un quinto momento todo lo que significa competitividad y desarrollo económico para esta ciudad 475 planes, programas y proyectos un plan de desarrollo que podrá estar valiendo unos cerca de 500 mil millones de pesos Obras importantes a resaltar, ¿Cuáles tenemos? Bueno, la unidad deportiva nuestro plan maestro nos corresponde continuar la calle 27A ¿Cómo no mencionar la compra de precios para la producción de agua que fue tan exitoso para nosotros? construcciones de teatros como el Valerio Antonio el Centro de Desarrollo Infantil para atender a nuestros niños la posibilidad de seguir recatándole categoría a Marinilla y la mayor obra de nuestro gobierno y que será en el futuro es la obra humana aquello que nos tendrá que entrar la potencialidad de que los maridillos sigan desarrollando su genética emprendedores de relaciones interpersonales tiernas troveros dicharacheros artistas y demás hombres y mujeres de bien en este hermoso pueblo Estamos en estos 60 días ya que restan ¿Cómo está el tema de adhesiones de apoyo respaldos con listas al consejo? Bueno, nosotros hoy recibimos la adhesión del Partido Político Mira en cabeza del diputado Mauricio Cali llegan a Marinilla con cerca de 400 450 miembros que nos van a ayudar mucho en la campaña ellos son muy juiciosos a la hora de cuidar los escrutinios y demás tienen unos principios fundamentales de moralidad de transparencia de trabajo en equipo de libertad religiosa del apoyo a los vendedores ambulantes de las juntas de acción comunal en fin eso nos unió así mismo estamos esperando otros actores políticos otros partidos por qué no decirlo concejales y candidatos a la alcaldía con los cuales hemos venido conversando 4 años puede ser mucho tiempo para para un mandatario pero también en 4 años que hay muchas cosas por hacer ¿Qué le quedó a usted por hacer de esta administración anterior suya y que hoy diría me tengo que desquitar con los marinillos? hombre el 96.9% de nuestro plan de desarrollo en nuestro primer momento se desarrolló tenemos que decir que continuar las siguientes etapas del plan maestro por ejemplo es una de mis debilidades administrativas la cual quiero hoy potencializar en el segundo gobierno tengo que decir que me encantaría seguir comprando precios para la producción de agua y garantizar que nuestros nietos y bisnietos tranquilamente consuman agua potable como lo hacemos hoy en mariniche tengo que manifestar también que el hospital merece otro impulso superior al que le hicimos pero continuó la calle 27A hasta las vías de río negro era un compromiso y sobre ello una ciclorruta de andén y un sistema público de bicicletas que nos comunique directamente con la zona industrial de la región con el municipio hermano de río negro elecciones oriente 20-23 edgar augusto villegas candidato a la alcaldía marina y ya gracias por acompañarnos a través de oriente se punto co abrazo fraterno para vos para todos los hombres y mujeres que están pendientes de este medio y para el equipo de trabajo que lideras oriente se punto co elecciones 20-23 20-23